¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo y ya es viernes chiquito, ya es jueves, mañana viernes, así que se acabó la semana, ya. No se acaba, se acaba. ¿Se acaba? Ok, nada más la semana, nada más la semana, estoy hablando de la semana. Pues bueno, bienvenidos a esta nueva serie que se llama Dame los Cinco, vamos a hablar de los cinco de la historia, así que prepárense para un poquito de viaje a través del tiempo aquí en DGSTV. Soy Joé Armenta y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este programa. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de cinco libros escritos en la cárcel. Los autores estuvieron presos por distintas causas, ahorita los vamos a ver. Y estos libros, bueno, fueron, son los cinco libros escritos, algunos de los libros y voy a seleccionar cinco escritos en la cárcel. El primero, viajes del autor Marco Polo, no son viajes de Marco Polo, sí son los viajes que hizo Marco Polo, pero el libro es viajes. Ahí en la pantalla estamos viendo la foto de Marco Polo. Él nació en Venecia en el año 1254 y falleció también en Venecia en el año 1300, no, nació en 1254 y falleció en 1324. Fue un mercader muy famoso, fue un viajero, muy famoso por sus viajes. Él a la edad de 17 años tuvo la oportunidad de viajar con su padre y su tío a tierras orientales, donde atravesaron Israel, Armenia, Georgia y el Golfo Pérsico, además de Persia, siguiendo la ruta de la seda allá en China. Que de hecho, déjenme comentarles que la UNESCO eligió la ruta de la seda ya como patrimonio cultural de la humanidad. Así que, bueno, Marco Polo en el siglo XIII tuvo oportunidad de abrir esta ruta. Bueno, cuando fue a la ruta de Pamir, Marco Polo es una gran cordillera situada en Asia Central. Estuvieron en los dominios del Gran Can, que es rey de reyes. Entonces, aquí en el CAN, le tomó afecto, mucho afecto a Marco Polo y lo tuvo bajo su protección. Ahí Marco Polo inclusive entró en el cuerpo diplomático de la corte y se convirtió en alcalde de, bueno, actualmente de la ciudad de Jiangsu, el término alcalde actualmente. Bueno, después cuando Marco Polo regresa a Italia, fue arrestado por las tropas genovesas durante el conflicto que tuvo, que tenía Génova con Venecia. Y es ahí cuando encarcelan a Marco Polo. Y Marco Polo pide que a la cárcel le lleven papel, le lleven pluma, le lleven todo y sus diarios. Porque él tenía sus diarios de sus viajes para empezar a escribir este libro, que fue entre el año 1296 y 1297 aproximadamente, en que realizó este gran trabajo. La Paz fue firmada en el año 1298 y a Marco Polo le devolvieron la libertad. Pero bueno, él ya había escrito este trabajo. Vean, ahí en pantalla está la ruta de sus viajes, está un mapa, todo lo que viajó Marco Polo y todo lo que redactó en su famoso libro, Viajes. Y ahí está uno de los libros escritos en la cárcel, Viajes de Marco Polo. Bueno, otro libro famosísimo, que de verdad maravilloso, escrito en la cárcel, fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Él, bueno, nació en 1547, Miguel de Cervantes, y murió en 1616 en España. Y el famoso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se ha convertido en uno de los libros, en el libro de El Siglo de Oro Español, en el máximo representante del Siglo de Oro Español. Miguel de Cervantes fue también soldado y él luchó en la batalla de Lepanto en octubre de 1571. En esa batalla le hirieron la mano izquierda y quedó inmovilizada. Nunca le amputaron la mano, nunca le amputaron el miembro. Y no perdió el brazo, solamente la movilidad de la mano. Por eso le apodaban, perdón, el manco de Lepanto. Él comenzó a escribir El Quijote precisamente porque lo arrestaron en la prisión de Argamasila, en Alba. Tuvo problemas con la justicia porque él se desempeñaba, déjenme decirles, nada más y nada menos que como recaudador de impuestos. Entonces, pues bueno, la compañía para la que él trabajaba quebró y todos los problemas se vinieron hacia Miguel de Cervantes y fue arrestado aproximadamente en 1597. De hecho, él comienza escribiendo El Quijote que dice Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El mismo Cervantes dice que empezó a escribir este libro en la cárcel. Así que así comenzó la primer parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Marcha. Ay, hoy vengo muy nerviosa, muy emocionada con, sí. Y bueno, y cuando fue liberado, Miguel de Cervantes regresó a Madrid donde encontró a su familia en ruinas y bueno, empieza él a trabajar. Después dice, bueno, voy a publicar El Quijote. Finalmente es algo que me va a reedituar y publica la primer parte del Quijote de la Mancha. Así que bueno, en 1615 vuelve a ser encarcelado y ahí en la cárcel escribe ya la segunda parte del Quijote de la Mancha aprovechándose del éxito de la primera. Y bueno, ya sabemos la historia de este maravilloso libro. Ahí estamos viendo la foto de Miguel de Cervantes que bien dicen que no hay un retrato de él, sino que sabemos esta descripción porque el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es la descripción del propio Cervantes. Así que pues ahí está otro libro escrito en la cárcel. Vámonos con un, más adelante, un libro francés del siglo XVIII. No podía faltar, habrán visto a lo mejor la película, El Marqués de Sade, por supuesto, Letras Libres se llamó y que la protagonizó, ay, ¿cómo se llama el actor? Se me olvidó, este, el del Marqués de Sade, uno alto, flaco, Ay, ahorita, ahorita, me acuerdo cómo se llama, Geoffrey Rush, Geoffrey Rush protagonizó la película, bueno, el Marqués de Sade nació en junio de 1740 en París y falleció en diciembre de 1814 también en París. Bueno, el Marqués de Sade estaba muy, era un aristócrata, tenía dinero y estaba muy en contra de varias costumbres de la época. Entonces, él empieza a hacer cosas distintas, cosas diferentes y en esa época no era bien visto, así que tuvo varios problemas y de hecho no estuvo en la cárcel una vez, sino varias veces y en manicomios también y en la cárcel aprovechó para escribir la novela Justine. Así que, bueno, fue basada algunos aspectos en su vida y recordemos que también por el Marqués de Sade viene el término sadismo, así que hay mucho que averiguar y hay mucho que ver por aquella época. La primera versión fue titulada simplemente Los infortunios de la virtud y se redactó en solo 15 días y su autor la dio por terminada el 8 de julio de 1787. Sí, fue una vida complicada, fue una vida revoltosa, fue una vida, pues bueno, que imagínense, todavía esa novela está vigente aún en nuestros días. Bueno, uno de mis autores favoritos que también estuvo en la cárcel fue Oscar Wilde y él escribió su novela de Profundis. Oscar Wilde nació en Dublín en el año 1854 y falleció en París en el año 1900. Ahí estamos viendo un retrato de Oscar Wilde. Él era hijo de un cirujano, de Williams Wills Wilde y de la escritora Joanna Elgy. Fue aristócrata, también nació en una familia acomodada. Tuvo la oportunidad de combinar sus estudios con viajes al extranjero. Además de que él en 1881 fue cuando comenzó a publicar algunos de sus poemas. Él se casó, él tuvo hijos, pero bueno, sabemos que era un escritor homosexual y en 1895 es cuando lo culpan por la persona con la que él mantenía relaciones. En ese momento, él era mucho más joven que Oscar Wilde. Entonces, ahí lo demandaron e ingresa a la cárcel y escribe esta obra que es de Profundis, donde él es una carta, es una carta precisamente a su amante y le reclama que lo haya abandonado, le reclama que lo haya dejado en la cárcel, que no lo haya ido a ver y sin embargo, se aprovechó de la riqueza y del dinero que Oscar Wilde le pudo haber dado. Fue condenado a dos años de prisión y trabajos forzados, así que, pues bueno, no la pasó tan bien en la cárcel. Oscar Wilde, sabemos que es uno de los escritores teatro, novela, poesía, escribió El abanico de Lady Windermere, Cuentos, El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, la importancia de llamarse Ernesto como obra de teatro y todas sus obras tuvieron gran éxito en aquella época. Hay una anécdota donde dicen, antes de encarcelarlo, no recuerdo la obra que se estaba presentando, era la noche de estreno de una de las obras de Oscar Wilde y llegó el papá de su amante. Entonces, al terminar la función, pues se acostumbraba que, como actualmente, que dieran flores, que le dieran algún regalo al, en este caso al autor. Llega el papá y le da a Oscar Wilde una bolsa de basura delante de todos. El teatro lleno y llegó el papá y le dio una bolsa de basura a Oscar Wilde, el papá del amante. Oscar Wilde agarró la bolsa de basura con toda amabilidad delante de todos. También le dijo, muchas gracias. Cuando vea basura, seguramente me acordaré de usted. Imagínense qué respuesta delante de todos, pero ese era Oscar Wilde. Bien vale la pena leer sus cuentos, sus novelas, el retrato de Dorian Gray, el gigante egoísta. Lean, conozcan a Oscar Wilde y buscan también sus frases en internet. Es maravilloso Oscar Wilde. Así que, pues bueno, ahí estuvo Oscar Wilde. Bueno, otro autor que también estuvo en la cárcel y que tiene uno de los libros más controvertidos es Adolfo Hitler. Él escribió en la cárcel el libro Mi Lucha. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Adolfo Hitler. Ay, perdón. Nació en abril de 1889 en Austria y murió en abril de 1945 en Alemania. Hay muchas versiones, hay muchos mitos, sí, en torno a la vida de Adolfo Hitler. Bueno, eso dejémoslo a los investigadores de la historia. Aquí nosotros vamos a hablar en este momento de este libro. El libro, el título original es Mein Kampf, que es una autobiografía histórica y un tratado político que está prohibido el libro porque sienta las bases del nazismo. Fíjense que es un libro prohibido y los derechos de este libro están en la ciudad de Baviera, en la ciudad, yo estoy igual, en el estado de Baviera en Alemania. Después de 70 años, cuando el autor fallece a los 70 años, los derechos de los libros quedan liberados dependiendo, bueno, esto en Europa, dependiendo quién los haya heredado o cómo se haya estipulado si es que hay un testamento. En este caso, para el libro, el estado de Baviera deja en diciembre del año 2015, pues van a quedar libres esos derechos y Alemania hay una controversia ahorita porque no saben si van a volver a editar el libro por todo lo que conlleva. Es un libro, bueno, sabemos la historia, es muy fácil ver de qué trata, pero están viendo de las reimpresiones, ediciones, en fin, todo esto para ver cómo va a quedar los derechos del libro y las reproducciones que, bueno, no saben en realidad qué tan conveniente les digo va a ser dejarlo libre o no por todo lo que conlleva. y bueno, un último autor, sí, ya dije que son cinco, pero no pude dejar uno, uno más, cinco y el pilón, cinco y el pilón, Antonio Gramsci, cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci, un político italiano, nació en 1891 y murió en Roma en 1937, ahí está en pantalla, él fue un intelectual y activista político, fundador del Partido Comunista italiano, él le debía mucho a su hermano, a pesar de que Antonio Gramsci fue un hombre muy inteligente, su hermano lo apoyó mucho porque también en ese tiempo, bueno, él tenía una deformidad física, él era jorobado y no era bien visto en todos los lugares, entonces su hermano lo apoyó muchísimo para cursar sus estudios, en 1913 él se afilió al Partido Comunista, al Partido Socialista italiano, convirtiéndose enseguida en su dirigente y en 1924 fundó el periódico La Unidad allá en Italia, este periódico estuvo abierto hasta este año, por eso también es importante que lo mencionemos, fue fundado en 1924 por Antonio Gramsci y su última edición fue en julio de este año de 2014 por problemas financieros, el periódico había cerrado, había reabierto y finalmente en 1944 fue tomado por una empresa particular pero bueno, no pudo más y desapareció este año en 2014. Bueno, Gramsci por problemas políticos y acciones políticas también, él fue un hombre que estuvo escondido muchos años en los años 20 en 1922 recordemos que por ese tiempo Italia estaba bajo el mando de Benito Mussolini y bueno, en 1926 por fin detienen Antonio Gramsci y pasó el resto de su vida en prisión sometido a vejaciones y malos tratos y por si fuera poco, Gramsci se enferma de tuberculosis hasta que en 1937 falleció de una congestión cerebral. Bueno, durante estos años en prisión Gramsci escribe sus famosos cuadernos de la cárcel, los cuadernos de la cárcel que originalmente son 32 tomos, él no los escribió para ser publicados sino eran anotaciones y reflexiones de lo que estaba pasando en la política de Italia en aquel entonces, su hermana fue quien se encargó de sacarlos de prisión, al principio fueron ordenados desordenadamente, su hermana se llevó las hojas, su hermana se llevó los apuntes poco a poco pero no tenían un orden cronológico, es decir, así como los iba sacando su hermana sí los iba poniendo hasta que después, años después en 1975 ya fueron retomados por una editorial italiana y fueron ordenados de manera correcta y ahí están los cuadernos de la cárcel que precisamente por estar escritos en la cárcel así se llamó pues bueno ahí están los seis libros bueno dame los cinco libros y el pilón escritos en la cárcel de esta esta mañana césar tenemos chat saludos comentarios claro que sí yo eh tenemos aquí a la gente que está viendo tu programa muy interesante por cierto juan en la técnica 105 la 18 también nos ve nos escucha maru en la 77 mi amigo sergio en la 22 martín está en la 92 y la siempre fiel lulu de la 78 lulu dice por ciento qué padre programa qué bien que lo estás pasando siempre tan interesante yo eh felicidades y aquí mandan saludos y mensajes lulu maru perdón y sergio qué gusto leerte y qué gusto de verte por acá desde el oriente de la ciudad mandan un saludo a joe qué interesante programa muchas gracias pues saben que me gustan estos temas entonces pues también agradezco al licenciado manuel salgado a su ciergueta que aquí está y que me impulsó para hacer este este proyecto gracias lulu gracias maru gracias sergio muchos saludos también desde acá para ustedes con todo mi cariño y si hay algún título algo algo que quieran saber los cinco de la historia que quieren saber los cinco deportistas eh lo ya tengo algunos otros programados para la próxima va a ser quincenal este programa para la próxima tengo programado eh los títeres algo de títeres para ustedes así que bueno no se lo pierdan muchas gracias y de verdad sigan mandando sus comentarios son importantes para todos nosotros pues bueno me despido me despido me dio muchísimo gusto estar con ustedes les mando un beso un abrazo ya saben que los adoramos los queremos mucho soy yo Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días hasta luego y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!